El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, se reunió con los dirigentes de los asentamientos humanos García Ronceros y Nuevo Pachacútec, ubicados en Ventanilla, con el fin de promover y facilitar la formalización de sus predios. A lo justo que necesitan los pobladores, sus títulos. Tienen su posición y falta sacar el título, que eso lo vamos a hacer lo más pronto podamos dentro de este proceso lento. Pero en el año muchísimo y seguiremos recibiendo a todos los pobladores o vecinos de Callao que tengan algún tipo de dificultad o atención por parte nuestra. Cabe subrayar que el Gore Callao, a través de la Oficina de Gestión Patrimonial, viene coordinando con COFOPRI la firma del convenio interinstitucional, con la finalidad de llevar a cabo de forma correcta el procedimiento de titulación. Vamos a tratar de impulsar todo el procedimiento, como bien les digo, mediante un convenio, para que estas personas puedan llegar a tener su título de propiedad. Por eso hacemos talleres en campo, para que la población pueda acceder rápidamente a estos trámites y tengan resultados positivos lo más pronto posible, sin ser observados. En la cita, el Gobernador Regional estuvo acompañado del Gerente General Regional, General José Sosa Dulanto, y la Jefa de la Oficina de Gestión Patrimonial, Arquitecta Gladys Valdivia Collado. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.